A través de nuestro canal en YouTube, Verónica Martínez dice, me encantan las letras de tus canciones. ¿Qué escribes primero? ¿Música o la letra? ¿Cómo haces ahí para ordenarla? Qué buena pregunta. Bueno, yo puedo decir a ciencia cierta que se me dan varias cosas y creo que he tenido cuatro experiencias distintas. Hay veces que invento melodías, mi esposa lo sabe, porque de repente ella me ve que yo estoy grabando algo escondidito en el baño o en cualquier lugar y ella sabe, ah, está grabando canciones porque ahí estoy la, 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 y las grabo en mi celular y después con el tiempo, cuando necesito componer una canción para alguien específicamente, tomo esas melodías y las convierto en canción. En otras ocasiones escribo la letra primero cuando es una canción que yo necesito comunicar. O sea, por ejemplo, hice un álbum sobre los ocho remedios naturales y necesitaba hablar de hay que lavarse las manos. Y en ese momento empecé a componer una canción escrita primeramente y después le puse la melodía. Bien, la música. Hay otras ocasiones que son más frecuentes en las que se me ocurre la letra y la melodía simultáneamente y eso es mucho más frecuente en mí. Entonces yo voy como, ah, no sé, tengo que volar o algo que hable sobre el volar, la libertad y todo eso. Y entonces empiezo como las águilas. Y como que inmediatamente ya me voy enfocando en eso. Pero la más. De todas las formas en que he escrito una canción, me ha pasado unas dos o tres veces que estoy en mitad de la noche en un sueño. Y entonces por ABC yo me despierto y cuando me despierto me doy cuenta que en el sueño estaba escuchando una canción y digo, ah, esa canción no existe. Y ahí voy corriendo a grabarlo en mi celular o algo así. Ustedes me entenderán que eso no es algo muy cómodo porque estar cantando suavecito a las tres de la mañana a un celular es una cosa un poco ridícula. Pero en realidad que es como que yo he aprendido una cosa que es muy interesante. La inspiración viene y se va. Muy rara vez viene la inspiración y después se queda ahí. Tiene que ser algo muy fuerte que tú lo ensayes, que lo cantes en voz alta. Pero si tú no lo guardas, se te va. Yo he perdido montones de canciones así. Por eso. Así que si hay alguno componiendo, ya sabe. Tenga una buena grabadora en su celular y prepárese porque en cualquier momento, en el momento menos indicado, la inspiración viene. Por eso, por eso, por eso, digamos, el método, ¿no? De cuando empiezas a tararear y bueno, te vas a un lugar por allí. Bueno, tres de la mañana, dos de la mañana, imaginemos. Y más que uno puede estar despertando para no despertar a la esposa. Entonces te toca uno suavecito. Adelante, chicos.